Ese esta chitteando, mam. Ese, ese chittea, Nico. Ese, ese es. Si, si, es ese. Estás bien. Hola. Hola. El guard, no? El guard esta todo activado ya. Voy a dejar corriendo rata. Contame un poco más, boludo. Si quieren, tomen en medio, tomen en medio. No sale, no sale, se dedica acá, po. Ay, me he visto a rodar. Lo tengo bloqueado. ¿Tenés gente acá prohibido? Vale. Uno sale ya. Un rollo. Menos 80 el de. No sale ya. Que rancio que se oige, pensé que te la mate. Está ganando de ar. Vai tomar ban, mano. Fui tomar ban, mano. Que neve eso. Fui un gavalo, hijo. Una sola. Mas que fue porque el cara queria.. Calma la boca ya se hubiado filo da puta. Ahí está, bichada. No, toma neto. No, boludo, no es alguien. Que no, gato. Yo no entiendo como no aprovechen esta farta de 400 pesos a la DUAL. Papá, percios es imbatible. 400? 400 pesitos. ¿Bajó? Si, la bajaron. Si, la bajaron 100 pesos. Si, la bajaron 100 pesos. Si, se juegan con DUAL ahora. Ah, creo que lo llevo. Checa, checa, checa. Oh. Uno cabeceña, otro triple. ¡Aaah! ¡Ay! ¡El silvestre! ¡Ahora, el semestre! ¡Se te! ¡Se te! ¡Se te! ¡Se te! ¡Aaah! Si, la bajaron. ¡Aaah! 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 ¡No hay eso! Tomo uno del humo, ah. Avanzo uno del humo. Avanzo uno ahí, manito. En el humo. i'm throwing a flashback man, aquí porra, está avanzando dale, boludo encima, 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 pepe encima, encima encima, encima la pará, la pará avanza no salito que le pone 280, ¿lo viste? Paco pero lo que juega, pepe que asco me da, boludo ¿lo viste? 380, boludo esta vuelta, todo el video, está disparando por aquí al lado, le pongo un hielo, boludo igual estuvo bien, yo sé que lo intentaste hacer pero nunca pensó que le iba a salir voy a hacer lo que no me dejan hacer de cabeza hoy todo va alipado, vale joder, no se hacemos ni en breve, el chon la siente gilet una rave de cine y ahora sí ya se está muy buena ya jueg una boda la rama la de plan de cabeza esta bien flexo Pero pegan zarpados los rivales Pero yo soy muy malo Y eso que deberían ser, no sé, AK, bulldocheri ¿El silvestre dónde está? El silvestre está... medio Viva, no sabes qué hacer Está, está, está el pibe Está en side Está en side Malo, que jugué el silvestre Murió creo, analito, cerrochado Silvestre 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 ¿Querés AP? Este es el bueno, este es el que prometí a Macri El segundo semestre Macri gato Muy buena, haciéndose cargo del sorrero No, 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 no Ahí lo tengo Una arena Digo, si arena Uhhh la malla que le... Uh, me tiro jodio humo No veo, no veo, no veo No veo Tengo que jugar igual, papá No veo, no veo Oh, puta madre Enseño ahí, oh Cabecilla Chica No veo, no veo, no veo No veo No veo Chica No veo No veo A la Tengo una arma 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay incendiación Muy buena la incendiación Dostaste el sándwich boludo No hay un terapé Dale, pesa, pesa Estoy con AWP, palacio He ganado la pena, por lo menos con la bomba, quise decir Es un avanzado Ay, está por rato, boludo No hay incendiación No hay silvestre ahí, no veo nada Una vez No hay silvestre 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 Nintendo La bomba fue plantada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me estoy jugando el ascenso a loba, el capo Se ven ceros Los rivales Si, pero yo... Yo vengo con un Winning Street muy bien, muy ocupado Una muy buena ¡Rolló palaces! No me avisa nada Unos, eh... ¡Ah! ¡Morning back, cargos! ¿Puedes armar al C4? Olvídate, ferro Ya lo tengo Estoy en CT yo, exactamente en CT Hay una jungla Puedo matar, dale, maté a uno A ver, se metió Buda Ahora que voy para CT ¿Te vas a tardar mucho más, capo? ¿Matar uno? Es que... Estaba jungla clavando mira para algún lado Toma, me van a matar y te voy a putear Pensaba y no veo nada O puedo adelantarme y putearte ahora, ¿no? ¿Lo viste caverna, boludo? Hay uno caverna clavando mira, ¿lo tienes ahí? No salga, Nico, porque... Dale, pasa Creo que esta es jungla Si no te dice nada, cada vez... Ojo CT, eh Pasé, como un... como un titán No me vaya Bueno, ¿sabes? La tiraste a uno? Si No me vaya Chabón casi iba a hacer baja gana, boludo Y mi cabeza no te dijo nada Te estaba clavando mira como loco el chabón Es que no lo vi, boludo Y después que lo viste no dijiste nada tampoco, boludo Y después no lo vi, vos gritaste y apunté como para verlo No te habia dado cuenta tampoco boludo No lo habia visto Cuando le pegue fue cuando le procede Nico más medio O voy a llamar O voy a llamar ¡Gol! ¡Gol! No, uno medio Uno de ustedes medio Uno a B boludo, que hacen Guarda alto Guarda alto Ve nada, ve nada Listo ¡Ojo! Listo, hasta que ahora ¡Caverna! Si, si, sale, sale osh Fue ¡Los! ¡Stinólo! ¡Los! Me iba a matar, estaba re lejos. Me iba a matar. Faka Faka dice, aparte 2 vs 1. Retro 2. ¿Salís con la cara vos? Si. Se arrulló el caverna con P90. No sabés como le abaniqué todo el cuchillo en la cara. Me agilito con flash y pasamos los dos. No, bueno. No, no. Pepe ya te convenciste de la pena matar la mejor arma del juego. No, boludo. La MAC boludo. Es imbatible la MAC. Me acabo, me va a chequear. Chequea, chequea. Che, no vino nadie. Tapete gente, tapete. Pepe! Unca. 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 2-50 y 1-90 los hiciste p*** si, capaz mirame, es así todos por tapete 2 2 buen fuego del semestre buen fuego 3 no 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 y eso que casi salí positivo también bueno no 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 me dejaron me dejaron yo juego otra en 15 esperamos yo juego otra en 7 minutos 43 yo me voy nos vemos nos vemos yo juego otra en lo que tarda hacer un licuado Eran águilas boludo User disconnected from your channel Eran malisimos Si ¿Qué es eso? Pepe Jugamos GZ boludo Se estaba poniendo kit el chaval Se me retojio